Ahí con el apoyo y bueno pues, viene de ahí, Música Maestro. ¿Y dónde están esas palmas? Y a ver que saben que es Agulla. ¡Gracias! ¡Gracias! este grito para la señorita quinceañera y este aplauso para el champelado y ese bonito aplauso ¡Claro que sí! ¡Ya no más! ¡Qué bonito y lo bonito! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que es la bulla! ¡Claro que sí! 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 ¡Claro que sí!